¿Cuál es final? Le pide a Ricardo Roa que renuncie a Ecopetrol, que responda a la justicia alejado de la institucionalidad. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia de la República, deberá declarar ante el Consejo Nacional Electoral CNE por presunta financiación irregular. La autoridad electoral investiga las denuncias de Tai Vásquez y recursos no reportados, entre otras inconsistencias detectadas. Juan Espinal, representante del Centro Democrático, aseguró que entre los puntos más importantes de la investigación está la inversión de más de mil millones de pesos en vuelos privados, los 500 millones de pesos aportados por PECODE y el pago de jurados de votación. Me llama mucho la atención porque desafortunadamente la empresa más importante que tenemos los colombianos hoy está siendo liderada por el señor Roa, gerente de la campaña del presidente Gustavo Petro, quien posiblemente, y si la justicia así lo determina, tendría que responder ante la justicia colombiana por irregularidades en la financiación en la campaña del presidente Gustavo Petro, indicó. Por la posibilidad de que deba responder ante la justicia, Espinal pide la renuncia de Roa a la presidencia de Copetrol con el fin de que permita que la justicia avance y no afectar el nombre de esta empresa. En un trino, el congresista del Centro Democrático aseguró que se debe proteger la empresa colombiana. Debemos proteger la empresa más importante para los colombianos y que responda ante la justicia alejado de la institucionalidad por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, concluyó.